Muy buenas chavales, tremendo lo que está pasando, un medio americano ha inventado de que Julio Glacius estaba en un estado de salud muy complicado, que no se reconocería, que no se acordaría ni de sus propias canciones, y un amigo de la familia de Julio lo ha desmitido en estos momentos.